Hola, muy buenas. Nos hemos enterado muy poquito después que el propio juez Ruth de que Luis Bárcenas empezó a vaciar sus cuentas en Suiza en cuanto Correa fue encarcelado, fue detenido. Además, también hemos tenido acceso a los apuntes del gestor de sus cuentas en uno de los bancos de Suiza, en Lombard Odier, y gracias a esos apuntes nos hemos enterado de que Luis Bárcenas es una persona educada, simpática, de que su mujer también iba con él y que también debe tener algo que ver con las cuentas, de que es un chori, de que le gusta mucho el esquí y el alpinismo, de que tiene que ver con la Gürtel, posiblemente toda esta maniobra, y de un montón de cosas más, como por ejemplo que sigue en la calle, aunque ya no tiene pasaporte. La gente empieza a preguntarse, y esto lo digo yo porque seguramente que habrá unas razones y unas explicaciones procesales y jurídicas, seguramente, pero la gente está empezando a preguntarse por qué Luis Bárcenas y otra serie de personajes, si no de su misma calaña, de una calaña muy parecida, siguen en la calle después de tantos años de investigación y de proceso de instrucción de la Gürtel y de otros casos aledaños o no aledaños. ¿Por qué? Bueno, pues la sensación que hay en la calle es que este señor, Luis Bárcenas, en todo este tiempo ha podido hacer, deshacer, crear, descrear pruebas y contrapruebas, testaferrear, golfear y no golfear con todo lo que le atañe en su caso. Y esto es lo que la gente piensa. Y de momento solamente están Díaz Herrán y Blesa, a ver hasta qué momento, porque ya están empezando a presionar, por lo que se ve mucho, al juez que le ha metido en Chirona, y la gente dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Esto qué es? Pero bueno, ¿cómo es posible? Bueno, vamos a hablar nosotros con un señor que vive muy cerca de un juzgado, prácticamente aledaño, pare con pare, y que como oye muchas conversaciones y tiene información de primera mano, nos va a intentar explicar por qué no están personajes como Luis Bárcenas en la cárcel. Hola, muy buenas. Usted vive prácticamente pegado a un juzgado. ¿Cuál cree usted que es la explicación por la que estos personajes no se encuentran todos enchironados? Pues según he oído yo en el juzgado, porque si estuvieran en la cárcel tendrían que cerrar un montón de restaurantes caros, tiendas de productos exclusivos y la venta de billetes de primera a las compañías aéreas caería a niveles ridículos. Y claro, no está al horno como para cerrar más negocios. ¿Y cree que eso va a cambiar? Pues mire, yo siendo el que revisa los niveles de los depósitos de propano de la finca que linda con los juzgados, pues no me atrevo a dar una fecha porque me falta información, de verdad. Ya, venga, ¿atrévase? No, 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 de verdad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero antes de despedirme quisiera hacer una reflexión garrafón, una reflexión de San Mías. Aunque suene demagógico, yo creo que como esta situación siga así, lo mejor va a ser disolver el país y regalárselo a la propia Merkel. A lo mejor así, siendo alemanes, deja de joder, que esa también es otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!